Ha pasado 34 minutos desde las 9 de la mañana, nos trasladamos telefónicamente al Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Juan Blanco, delegado gremial del Sindicato de Maestranza. Juan, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Juan, cuéntenos, ¿están manifestando? ¿Están haciendo un paro? ¿Por qué? Sí, estamos con un paro de actividades desde el día de ayer, dado que la empresa Glomar nos le ha abonado el sueldo a 120 trabajadores en una reunión y en una asamblea que hicimos con todos los compañeros que ha decidido hacer un paro de actividades o que no hay ninguna respuesta sobre el sueldo del medio de abril de todos los compañeros, ¿no? Pero cuando ustedes fueron a hablar con la empresa, ¿la empresa justamente no tiene respuesta para darle? No, la empresa lo que alude es que el Ministerio de Salud hace 8 meses que no le paga. Nosotros lo que sostenemos es que el sustento familiar no está en discusión, los compañeros tienen que cobrar 120 trabajadores, que son afectados al personal de limpieza del Hospital San Martín, ¿no? Ahora, ¿esto normalmente se repite mes a mes o a esta altura del mes, normalmente en el día 9, el día 10, ustedes ya han recibido el sueldo? Sí, no, últimamente se está repitiendo, no muy frecuente, pero se está repitiendo con el pago del sueldo de los compañeros, dado que el Ministerio de Salud no le pagan a las empresas, las empresas dicen que no les bonan la factura, así que bueno, lamentablemente siempre caen en el trabajador, ¿no? ¿Y todos los meses tienen que hacer algún tipo de movilización, de manifestación para que se puedan cobrar? Sí, casi todos los meses la misma problemática, ¿no? Nosotros lo que queremos es que el Ministerio de Salud, el Ministro Colio, o a quien le corresponde, que le den una respuesta a esta gente que está trabajando dentro del Hospital San Martín, dignamente, hemos informado a la dirección del hospital, en la situación que se encuentra el hospital, digamos, está en una totalidad de paro total, dado que los compañeros no pueden cobrar el sueldo, ya no tienen para viajar, la fecha que estamos, y se hace cada vez más problemática, ¿no? ¿Esta medida de fuerza, hasta qué hora la van a llevar adelante? No, esta medida de fuerza va a ser por tiempo indeterminado, cuando la empresa le abone el sueldo a los trabajadores, los trabajadores correctamente se van a poner a limpiar, pero todavía no tenemos ninguna respuesta, ni por parte del Ministerio de Salud, ni por parte de la empresa, ni por parte de la dirección del Hospital San Martín, ¿no? ¿Piensa que a partir de esta manifestación que han comenzado a hacer, este paro, esta medida de fuerza, los reclamos van a ser escuchados y finalmente van a estar cobrando? Sí, seguro, seguro que sí, es un hospital más grande de la provincia de Buenos Aires, hay 2.500 empleados en el Hospital San Martín, mucha concurrencia de gente diariamente, así que esto van a tener que resolverlo en el transcurso del día, y si no, no sé qué decisión tomar, tomarán, ¿no? Pero cuanto antes tienen que resolver el problema del sector de limpieza. Bien, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos, ¿eh? Vale, vale, saludo. Juan Blanco es delegado gremial del Sindicato de Maestranza, en estos momentos están llevando adelante un paro en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, con lo que eso significa, justamente el tema de limpieza, el trabajo del personal de Maestranza, bueno, están pidiendo justamente el pago de sus saberes, desde la empresa dicen que no se ha cobrado desde la provincia, y al no cobrarse la provincia no pueden pagarle a sus trabajadores, pero bueno, se viene repitiendo, como decía, todos los meses, cuando yo le preguntaba, la última pregunta, por supuesto que la respuesta se caía de madura, pero ¿por qué pregunto esto? Para reforzar si a partir de esta medida de fuerza creen que van a cobrar. Sí, creemos que sí, ahora, la pregunta era, porque si no hacen esta medida de fuerza entonces no cobran. Ese es el tema de lo que está sufriendo esta gente, mes a mes, a partir de los atrasos, del pago del gobierno a las empresas, y que las empresas también aprovechan, y que teóricamente deben vivir muy al día, porque si no, no pueden hacerse cargo de sus empleados, justamente si es que la provincia no les paga. 38 minutos de las 9 de la mañana, esperemos que rápidamente y en el día de hoy cobran los empleados, y que el servicio se pueda llevar adelante. Toda la información local, en la mañana de la Keops, con los protagonistas y las noticias de tu ciudad, por la 90.1.